El próximo domingo son los premios Emmy 2017 y si no tenés mucha idea de qué va, en pronto te damos los datos clave para que veas la ceremonia. Los Emmy son uno de los premios más importantes de la televisión estadounidense, vienen a ser como los Oscar de la TV y sus nominaciones se dividen entre categorías, drama y comedia. Game of Thrones, que fue la ganadora del año pasado, no está nominada porque este año se estrenó más tarde y no calificó. Así que este 2017 tenemos cinco series nuevas para mejor drama. This Is Us, Stranger Things, The Crown, Westworld y The Handmaid's Tale, a la que se le suman dos series de Netflix que ya tuvieron varias nominaciones en los años anteriores, que son Better Call Saul y House of Cards. La ceremonia es este domingo 17 de septiembre a las 21 horas por TNT. Gracias. Gracias por ver el video.